Mi alma canta la grandeza del Señor Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador Porque a su servidora miro con gran bondad En adelante feliz me llamarán Mi alma canta la grandeza del Señor Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador El Todopoderoso ha hecho su obra en mí Su nombre es santo, su amor no tiene fin Mi alma canta la grandeza del Señor Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador Su gran misericordia se extiende por igual Aquellos hombres que temen de verdad Mi alma canta la grandeza del Señor Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador La fuerza de su brazo sin miedo desplegó Y a los soberbios por siempre dispersó Mi alma canta la grandeza del Señor Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador Porque a los poderosos del trono derribó Y a los humildes entonces se elevó Mi alma canta la grandeza del Señor Mi alma canta la grandeza del Señor Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador De su misericordia De su misericordia Dios siempre se acordó Y al pueblo santo en todo socorrío Mi alma canta la grandeza del Señor Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador Amén Amén Gracias por ver el video.